¿Qué es la herramienta que usamos para la gestión de los contenidos multimedia de nuestros repositorios digitales? Las personas que estamos hoy aquí sabemos la importancia que obtiene la biblioteca digital a la hora de facilitar el acceso a la cultura y el conocimiento. Bueno, por lo menos algo no habremos oído, ¿no? Y esa importancia no solo está en la inclusión, sino también en la preservación y el acceso libre de nuestro patrimonio documental. Nuestra biblioteca cuenta con diferentes repositorios digitales que contienen una gran variedad de contenido multimedia. La Memoria Digital Canarias, que es el portal de patrimonio documental canario, Acceda a Nuestro portal de investigación científica, el archivo gráfico institucional, que nos cuenta la historia de la Universidad de Las Palmas a través de imágenes y de filmaciones, PAMEP, que es un espacio virtual en el campo de la paleontología. El archivo de literatura oral de Marciniano Trapero, que es el resultado de 30 años de investigación en el campo de la literatura oral de Canarias. Y otros tantos que tenemos ahí en el horno a punto de cocción. Y claro, a la hora de gestionar todo este contenido multimedia, se nos plantearon varios problemas. ¿Cómo subir este contenido? ¿Qué herramienta o plataforma usar? ¿Esa plataforma o herramienta en algún momento va a limitar nuestras condiciones de uso? Pues, buscábamos una solución. Y la solución la encontramos en Booktrib. Una plataforma desarrollada por y para nosotros. Una herramienta de difusión y preservación de contenido multimedia. Justo lo que necesitábamos, algo que nos acaba de despedir. Y lo que comenzó siendo una solución a nuestros problemas, se está convirtiendo en una herramienta de gran utilidad para la comunidad universitaria. Creemos que Booktrib se convierta en una especie de YouTube institucional. Una herramienta de trabajo que no solo sirva para la biblioteca, sino también para el profesorado y el alumnado. Una plataforma de apoyo educativo. Nos ofrece Booktrib un canal de difusión multimedia para que la comunidad universitaria pueda divulgar sus audios y sus vídeos facilitando su consulta directa. Pero no solo la comunidad universitaria puede ser uso de esta herramienta. También hay personas internas con convenio que podrían usarla. Booktrib es una herramienta de autopublicación. Podemos subir a unión vídeos desde los más diversos formatos y convertirlos al entorno web. Podemos publicar a unión por su de audio, archivo de vídeos y además podemos añadir sus títulos a cada uno de ellos. Podemos seleccionar como queremos que sea el acceso a nuestras publicaciones. Pueden ser de acceso libre, de acceso restringido a la Universidad de la Santa María de la Canaria o de acceso restringido por URL. Damos acceso, damos su fuerza a cualquier otra aplicación. Y podrás incorporar en tu página un audio o vídeo mediante código recibido o URL. Es una herramienta muy sencilla y está al alcance de toda la comunidad universitaria. Solo hay que iniciar sesión, solicitar añadir una publicación y rellenar los campos requeridos. Son pocos, es muy sencillo. Suben los archivos de audio o vídeo que quieran difundir, aceptas la licencia de depósito y voilà. Puedes añadir imágenes, puedes añadir diferentes archivos de audio y vídeo, subtítulos que ya mencionan antes, pueden añadir diferentes idiomas. Después de todo esto, a continuación de hacer todo este proceso, pues pasa esto. La persona que administra la herramienta tiene que decidir si aprobamos o rechazamos esa solicitud. Hay cosas que no vamos a probar, pero casi estamos a escuelas. Hay unas características que no quiero dejar de mencionar, como que es una herramienta totalmente responsable que se adapta a todos los dispositivos. Tenemos URLs persistentes, que no varían aunque la página cambie de educación y todos sabemos la importancia que tiene esto. ¿Y qué tenemos dentro del Boost Streaming? ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, tenemos Drupal. Drupal es una plataforma de código abierto que se eligió por su seguridad y potentísima flexibilidad. Para añadir diferentes funcionalidades, eso es algo que hacemos constantemente en Boost Streaming. Vamos añadiendo, modificando, y Drupal logra que el Boost Streaming seamos operativos. Con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, continuimos con el objetivo número 4, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. Y, bueno, quiero darles un pequeño adelanto de las últimas novedades que estamos implementando en nuestra herramienta. Voy a hablar de MusicXML. Mediante MusicXML, que es un formato de notación musical basado en XML, estamos desarrollando un sistema de reproducción automática de partituras. A partir de una partitura original del formato papel, que previamente hemos procesado, creamos un documento en formato PDF, que a su vez, a través de un software de notación musical, en este caso, Sibelius, vamos a compartir en un archivo de MusicXML. Voy a enseñarles una pequeña muestra de lo que estamos. Después de esta primicia, concluyo reiterando nuestro interés en que toda la comunidad, la Universidad de las Palmas haga uso de Ustreaming y que lo convierta en algo suyo, en una herramienta de carga, de trabajo, de acceso, de discusión, preservación y de los contenidos audiovisuales. Así la universidad podría ser independiente de cualquier recurso externo de este género. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.